Bienvenidos a todos, el día de hoy vamos a hacer una deliciosa mazamorra de punki y a continuación empezamos con la preparación empezamos, aquí tenemos 250 gramos de punki a continuación vamos a pasar a integrar medio litro de agua para disolverlo y empezaremos a mover para que no quede nada de grumos y bueno aquí ya tenemos disuelto el punki, a continuación vamos a pasar a reservar aquí en un hoyo ya tenemos 2 litros de leche fresca ahora vamos a pasar a integrar unos clavitos de olor y unos palitos de canela ya nuestra leche está comenzando a hervir, enseguida vamos a pasar a integrar 80 gramos de azúcar y enseguida nuestra harina de punki ya disuelta y vamos moviendo mientras vamos integrando y dejaremos cocinar por 20 minutos ya pasaron los 20 minutos y ya nuestra mazamorra de punki está lista a continuación hemos apagado el fuego y ahora vamos a pasar a servir en un plato miren que rica va a quedar esta mazamorra y bueno amigos se quedó esta deliciosa mazamorra de punki, les invito a prepararlo en casa y ya nos estamos viendo en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!